El metro común en Barcelona sale un euro, pero para tomar el metro que va al aeropuerto Tengo que bajar 4 escaleras mecánicas para ir al metro que va al aeropuerto Esta es la quinta escalera mecánica, me parece que no se va a terminar nunca esto La sexta escalera mecánica que baja, ya no se si estoy bajando o subiendo, estoy un poco asustado Esto parece que va en bucle La sexta escalera mecánica Ya estamos yendo a Italia Si están en el aeropuerto de Barcelona les recomiendo que coman antes un sandwichito, les puede llegar a salir como 6 euros Si tenes un local de moda tenes que colgar cosas del techo, lo que vos quieras En el que hiciste una cosa hay que colgar mucho y eso ya es, es re cool Ten en cuenta que el aeropuerto es muy grande, les puede pasar como a mi Que tienen que caminar casi un kilómetro por adentro del aeropuerto para llegar a la puerta del embarque ¡Ey! Estoy entrando en avión Para más información sobre la seguridad a bordo, consulte la tarjeta situada a la butxaca del seient davanter Seguida La tarjeta地方 Dia la tarjeta Dia la tarjeta ¡Suscríbete! 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 mi misión. He llegado a la estación central de Milano y ahora me voy a tomar un café italiano. Agarramela con la mano.